¿Qué es el Consejo Deliberante de Nuestra Ciudad? ¿Qué es el Consejo Deliberante de Nuestra Ciudad? ¿Qué es el Consejo Deliberante de Nuestra Ciudad? 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 Margarita, arranco un poquito con vos para que nos cuentes qué ha pasado en el transcurso desde que llegaron al Consejo hasta hoy con este reclamo de servicios de esta sección. Hola, buenos días. Nosotros después de ir al Consejo recibimos una invitación de parte del Ejecutivo Municipal y el Intendente al Fortabat. Eso fue el 7 de octubre a la una del mediodía. Nos acercamos los vecinos a esa reunión y bueno, ahí se nos dijo que antes de fin de año iban a limpiar el cañadón, que era también uno de los reclamos de los vecinos, la limpieza del saneamiento del cañadón. Y que nos iban a colocar luz en los sectores, en las calles donde no hay luz. Bueno, además volvimos a hacer el reclamo y la insistencia por la documentación entregada ante juntas vecinales y se nos dijo que se nos iba a dar una lista de las personas que habían entregado completa esa documentación. Entre otras promesas, porque también hicieron promesas para el año que viene sobre obras de gas, una salita que sería también un reclamo que tiene el barrio. No tenemos una sala de primeros auxilios o un centro de salud. Y bueno, de todo eso ya el 7 de octubre pasó hace tiempo. No ha aparecido una máquina en nuestro barrio. El cañadón sigue igual en las mismas condiciones en las que se encontraba. Tampoco han ido personal de la cooperativa de energía eléctrica. Entonces seguimos esperando y entonces volvemos a esta vuelta de que las palabras se las lleva el viento. Nosotros necesitamos las obras. Bueno, y acá están mis vecinos. También nosotros le planteamos al Ejecutivo Municipal que nosotros rechazamos la ordenanza de aumento de las tierras, donde el valor de la tierra ahora pasa de 100 pesos a 900 pesos. Nos aumentan el 900% el valor de la tierra en un barrio donde las personas que habitamos allí, muchos de nosotros no tienen un trabajo estable, trabajan en changas, producimos también en nuestro lugar de habitar. Así que bueno, esas cosas es lo que estamos reclamando. Bien, volvemos a recordar un poquito para que la gente que vio quizás la nota hace un mes atrás prácticamente entienda nuevamente. El sector Chacra justamente, los terrenos fueron dados para eso, para emprendimientos. Pero eso no quiere decir que para emprendimientos no se necesite la luz, el agua, el gas. Y ustedes vienen reclamando desde la gestión anterior también, ¿no? Sí, nosotros, bueno, el barrio tiene vecinos que viven hace 30, 40 años, 20 años. Nosotros, en particular yo, estoy hace un poco más de 10 años. He estado haciendo gestiones ante los gobiernos anteriores. Hemos presentado notas en reiteradas oportunidades. Hemos ido al Consejo Deliberante incluso en otras oportunidades. Haciendo estos reclamos que nosotros para poder mantener nuestra producción necesitamos la luz, el agua, también el gas porque hoy en día no se puede dejar una producción sin vivir en el lugar. Nosotros muchos vivimos en el lugar de donde producimos. Y también pedimos el gas porque es una promesa que se nos hizo el año pasado, en noviembre, octubre del año pasado. El intendente también nos citó al Fortabay y nos prometió que íbamos a pasar un año con gas calentitos. Es un derecho también. Es un derecho, sí. Hay muchos niños, muchos ancianos que dependen de esta obra de gas. Y es mucho el costo que hay que afrontar cuando uno vive con leña. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo es su nombre? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, mi nombre es Hilario Ceballos. Bien. Cuéntenos un poquito su situación. Sí, la situación en realidad la que vivimos nosotros, vivo yo y vi varios compañeros más, acá la vecina que estaba hablando recién. Nosotros vivimos en una calle que es supuestamente la calle Los Ñires, que tampoco sabemos si va a ser ese el nombre o no, pero por lo visto. En ese sector no tenemos nada directamente, no tenemos luz, no tenemos agua y menos el resto del gas o recloacal. Yo hace 10 años aproximadamente que estoy viviendo ahí, a mí me dieron la tenencia, me dieron la tenencia en 2013. Así que estamos ahí directamente en la nada, tampoco pasa la recolección de basura, no pasa absolutamente nada. La máquina tampoco pasa para mantener los caminos. En realidad no pasa por ahí, sino en todo el barrio casi no pasa en ningún lado. Así que mi reclamo más que nada es para eso, para que se ponga la luz o el agua más que nada, que es lo fundamental para poder, como decía la vecina, para poder tener algo, aunque sea... ¿Y cómo se abastecen? Talía con el perro, aunque sea. ¿Cómo se abastecen? ¿Cómo llega el agua ahí? ¿Cómo que consumen? A nosotros lo está pasando, el tema de la luz y el agua, es como decía la vecina, nos están pasando desde la calle, digamos de la calle de abajo, por decir algo, con los pilares que los autorizaron los vecinos de la calle, digamos, la calle lateral, donde vivimos nosotros. Así estamos abasteciéndonos con el tema del agua y el tema de la luz. Pero ¿qué pasa ahora en esta época? Por ejemplo, no está subiendo el agua, porque no llega, porque son varios, muchos metros de manguera y son alrededor de... Algunos tienen hasta 200 metros o un poco más, pero no llega el agua, no está llegando. Así que estamos en esa situación que hoy, por ejemplo, no tenemos agua, es raro, tenemos que acopiar agua cuando llega un poquito, pero no nos alcanza para regar las plantas o para darle agua a los animales. Tampoco es saludable para ustedes, para los que se quedan ahí, ¿no? Claro, claro, sí, 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 es verdad, sí, sí, eso sí. Así que bueno, ahí en esa situación estamos, pero nosotros, por ejemplo, más que nada, lo que estamos reclamando, o sea, en el sector donde estamos nosotros, obviamente que estamos reclamando por el tema del gas, de la red cloacal, entre todo, pero lo fundamental, ahí hay mucha gente que no tiene agua ni tampoco tiene luz. Así que eso es el reclamo puntual que, de mi parte, que estamos haciendo en ese sector ahí. Hilario, cuando escuchaba justamente esto, que no tenían ningún servicio, digo, pareciera que viven en la zona rural, pero no, porque en la zona rural hay luz, hay agua, entonces están peor y viven dentro del ejido urbano de lo que es la ciudad de Zapala, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque en el campo ya se sabe que hay mejores servicios que acá, tienen luz, es más, ahora están poniendo luz a 220 por todos lados, y nosotros que estamos ahí... Ya hay internet en la zona rural. Hay internet también, sí, es verdad, sí, 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 y nosotros que estamos ahí, tenemos el palo de luz a 500 metros y no tenemos luz, así que bueno, el agua también es lo mismo. Vecino, ¿cómo es su nombre? Hola, buenos días, mi nombre es Levantiñez. ¿La situación es similar? Sí, yo escuchaba acá a los vecinos y la verdad que nosotros tenemos... En Zapala es un tema recurrente, el tema del gas, yo creo que hay un 30, 35, 40% de la población zapalina que tiene el mismo problema que nosotros con el tema del gas. Y somos el centro geográfico de la provincia y estamos viviendo como si estuviéramos en el campo, ¿no? Recién refería el vecino que a veces la gente del campo tiene mejor el servicio que en la ciudad. Entonces por eso digo que es un tema recurrente y queremos una pronta solución con el tema del gas, ¿no? Muy bien. ¿Cómo fue llegar a la decisión de estar hoy aquí en la municipalidad? ¿Hay documentos cruzados? ¿Qué pasó con la documentación que se presentó en el Consejo Deliberante? Lo acaba de explicar la vecina recién. Pero no coincide ni siquiera el nombre del barrio con lo que ustedes están reclamando. Sí, pero es como yo te decía, estamos atrasados 30 o 35 años para atrás, ¿no? Y creo que necesitamos un compromiso de varias gestiones para atrás también. Si por ahí uno se pone a analizar necesitamos presidentes como Mandela o como el uruguayo para que puedan preocuparse un poquito más por la gente, ¿no? Y de estas necesidades, porque el tiempo pasa y vamos quedando a contrapierna o desacompasados de lo que realmente la sociedad va marcando con el tiempo. Es decir, la densidad poblacional nos va marcando claramente las necesidades que tienen los vecinos que van teniendo. Y pareciera ser que eso no se registra, entonces necesitamos políticas futuristas que no tengan que ver con la tecnología solamente, sino que se puedan hacer políticas a 40, 50 años y que puedan perdurar en el tiempo. Por eso nos encontramos atrasados. A veces te pones a pensar y decís, bueno, dejemos Zapala como un barrio viejo y hagamos un nuevo Zapala. Porque no puede ser que el centro geográfico de la provincia estemos reclamando estas cosas que hace 30 o 35 años las tendrían que haber solucionado. Muy bien. ¿Qué les dijeron? ¿Los va a atender el intendente? No. Nosotros desde recién llegamos, ahora nos vamos a presentar en mesa de entrada para solicitar una audiencia o con el intendente o con Caviazo o con Ormachea. Porque justamente una de las trabas que nos ponen a la hora de gestionar cualquier obra, la del gas, la del luz o la del agua, y bueno, cloaca ni lo hablemos porque no lo tienen ni en sus planes, cualquier obra de estas nos piden los papeles, los papeles que ya entregamos, pero no nos dieron expedientes. Incluso en nuestro barrio sucede que hay vecinas como la vecina que está acá, que tiene la tenencia en un lote y el mapa catastral en otro lote, que es en el que real y efectivamente vive ella. Otros vecinos tienen otra situación particular y todas esas situaciones las tienen que atender porque es la única forma de regularizar las tierras. O sea, el municipio tiene que regularizar primero esa situación. Tiene que regularizar las tierras para poder llegar a los servicios y eso le corresponde el trabajo a ellos. Nosotros hemos entregado toda la documentación necesaria para que se nos regularice. Hay algo muy importante a tener en cuenta, estamos en noviembre, se viene el fin de año y esto se extiende mucho más. Sí, 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 lo tenemos en cuenta, sabemos que ya en diciembre hay asueto administrativo, pero nos sorprendió porque nosotros vinimos a hacer esta gestión mediante nota la semana pasada. Vinieron los vecinos a hablar con Caviazo y con Ormachea y ahí se encontraron con la noticia que ya estaba, había un papel ahí en la oficina de ellos donde decía que ya no se atiende más al público ni hay audiencia. Eso estamos hablando de finales de octubre. No hay más audiencias entonces hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Sí, dígame. Sí, creo que nosotros también pedimos un compromiso de parte del Ejecutivo para que podamos entablar una relación de conversación, de diálogo, para en buenos términos siempre, usando la palabra y la idea como herramienta y poder hacer una visión compartida de todo entre nosotros y ellos y buscar la mejor manera de poder llegar a esta solución. Porque hay que tener sensibilidad política también, ¿no? Para detectar los detalles, las necesidades de la gente que tenemos acá en Zapala. Hay muchas necesidades y ese es un tema que tenemos nosotros. Y necesitamos políticos que nos entiendan, dirigentes que estén iluminados, pero no con un chonchón, sino con una luz LED para que puedan ver mucho más allá y puedan de alguna manera, en el buen sentido, esto va con onda, ¿no? Pero no solo esta gestión, sino para atrás, ¿no? Yo creo que hay que hacer una diagramación importante en Zapala donde nos veamos beneficiados todos, absolutamente todos los habitantes de Zapala. Hoy calefaccionarse, creo, vecina, creo que coinciden todos conmigo, calefaccionarse con leña es tres veces más caro que tener el gas. Que tener el gas, sí. Y ni hablar de las garrafas, la parte operativa que a veces hay que tener para poder llegar desde allá a un lugar donde te vendan una garrafa de 10 kilos. Entonces es complicada esa situación, por eso le pedimos a la gente que está en el municipio que pueda darnos la oportunidad de poder, entre todos, viabilizar esto, ¿no? Y los vecinos que tienen problemas acá en Zapala que también nos acompañen para que juntos podamos hacer para todos una sola solución. Bien. Sentido común también, ¿no? Sentido común. No es que hay que ser tan extraordinario con una idea, pero hay que tener sentido común. Yo creo que por eso convido a los vecinos que tengan el problema del gas también para que hagamos un solo proyecto con el tema del gas y junto con la gente del municipio podemos hacer un grupo importante y que podamos tener una visión compartida, enriquecerla y de esa manera llevar un buen proyecto a Neuquén para que podamos tener una solución para el próximo invierno ya por lo menos empezar con las obras. Recuérdenos, ¿cuántos son aproximadamente los vecinos que están aquí hoy autoconvocados y que van a continuar con este reclamo? Ahora tenemos 30, pero nosotros somos en total en el barrio alrededor de 300 familias. Como lo decíamos anteriormente, vecinos del sector Chacras, sección 72, estuvieron hoy reclamando pacíficamente porque solamente fueron para pedir ser atendidos por el intendente o por el ingeniero y después de esto aparece una máquina en el barrio de ellos para comenzar con el tema de la limpieza. Nos imaginamos que para eso, porque también habían solicitado más allá de los servicios, la limpieza del barrio, del cañadón, que todos ustedes saben qué significa el cañadón y sobre todo en esta época donde ya empiezan los calores y empieza a emanar olores nauseabundos. Así que es importantísimo también la limpieza. La vecina decía, hay niños, hay abuelos y tienen que vivir dignamente, tienen el derecho de hacerlo. Así que ojalá que pronto puedan tener una respuesta del Ejecutivo Municipal y empezar quizás con las obras las más necesarias que es el agua, por ejemplo. El agua es un elemento vital para todos y tienen el derecho de tener ese servicio. Nos vamos a una pausa, venimos enseguida, quedan más noticias. Se informa a nuestros asociados usuarios que Epen programó tareas de mantenimiento en la línea de 132 kV Utralco Zapala el domingo 7 de noviembre del 2021 en horario de 6 a 12 horas. Por este motivo se verá afectado el suministro eléctrico de todos los consumos asociados a las estaciones transformadoras de 132 kV Zapala y Las Lajas. Prensa Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala.